Tú me convences Cuando tu amor es la medida de mi amor Pero después cuando te miro a pleno sol No me convences porque hacer el amor No es suficiente, no es suficiente Necesito palabras de alegría Caminar por la vida de tu mano Despertar a tu vera cada día Y vivir en lo bueno y en lo malo Porque tú me convences por la noche Pero así hay mil amantes diferentes Y yo quiero llamarte por tu nombre Porque hacer el amor no es suficiente No, no, no es suficiente No, no es suficiente Tú me convences Cuando tu piel está fundida con mi piel Tú me convences Cuando tu amor es la medida de mi amor Pero después cuando te miro a pleno sol No me convences porque hacer el amor No es suficiente 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 Necesito palabras de alegría Caminar por la vida de tu mano Despertar a tu vera cada día Y vivir en lo bueno y en lo malo Porque tú me convences Porque tú me convences por la noche Pero así hay mil amantes diferentes Y yo quiero llamarte por tu nombre Porque hacer el amor no es suficiente No, no, no es suficiente No, no es suficiente Tú sí que convences mi niña ¡Oye! Porque hacer el amor solamente no es suficiente No, no, no No es suficiente Tu amor a mí me convence Cuando me entregas tu calor Y ser el amor solamente no es suficiente No es suficiente Cuando te fundes con mi piel Me vuelves loco mujer Porque ser el amor solamente no es suficiente No, 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 no No es suficiente Amor, 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 amor Te necesito Porque ser el amor solamente no es suficiente Quiero tenerte No es suficiente Tenerte entre mis brazos Para siempre tenerte Porque ser el amor solamente no es suficiente Mi corazón No es suficiente Y que este amor no tenga fin Y que dure para siempre Que ser el amor montre Que ser el amor basically o tieneace Que ser el amor solo que la hecha Que ser el amor solamente no es suficiente Gracias por ver el video.